Bueno, Hamas aseguró que liberó a dos mujeres secuestradas durante su ataque en territorio palestino el 7 de octubre. El movimiento islamista palestino aseguró que lo hizo por razones humanitarias apremiantes gracias a la mediación de Qatar y de Egipto. Se trata de las israelíes Yoshebet Lipchitz y Nurit Cooper. Ambas fueron entregadas a la Cruz Roja para ser trasladadas hacia Egipto y de ahí partirán a Israel. Estas son mujeres de la tercera edad, una de ellas tiene 86 años y bueno, se acordará usted que hace unos días también se dio la liberación de dos mujeres más que estaban en poder de este grupo allá en Gaza. Bueno, por cierto que Israel se está preparando para una operación multilateral contra Hamas desde el aire, tierra y mar. El ministro de Defensa israelí elogió la labor de los soldados y los comandantes en frustrar muchos ataques que habrían, dijo, tenido lugar contra Israel. Y un convoy de ayuda humanitaria cruzó ya este lunes por el paso de Rafá desde Egipto hacia la franja de Gaza. Este sería el tercero que entra en el territorio palestino asediado por Israel. La ONU detalló que 10 camiones transportaban suministros de agua, alimentos y también medicinas, mientras que otros 10 transportaban suministros de la media luna roja egipcia.